de una manera colosal, es el hundimiento de las inversiones de capital productivo. Prácticamente las inversiones de capital productivo extranjeros se han reducido desde que está Sánchez un 90% y las inversiones de capital productivo español, de empresas españolas, se están reduciendo de una manera brutal y absoluta. Por otro lado, y hay un tema que está en relación con el quedarte o no quedarte en España, es, por ejemplo, la gente no es consciente del acuerdo al que se llegó, yo creo que fue ayer, ayer o anteayer, pero en fin, en esta cumbre del clima en el cual estaban ausentes los principales países emisores de CO2, el 60% de los emisores de CO2 no estaban presentes en Madrid. Bueno, pues la Unión Europea, presionada por Soros, que tiene a más de la mitad de los comisarios en nómina, decidió nada más y nada menos que decidir que las emisiones se reducían a la mitad en el año 30 y a cero en el año 50. Y para ello iba a dedicar 100.000 millones de euros, porque hay algunos países, fundamentalmente Polonia, Chequia y Hungría, que están a punto de marcharse de la Unión Europea, que exigían que a ellos les dieran dinero. Bien, ¿saben ustedes, señoras y señores, lo que supone esto para España? Esto es la ruina, va a suponer millones de empleos. Se va a aniquilar lo que ya está en fase de aniquilación, el sector automovilístico español, que es el 10% del PIB y da trabajo más o menos también, directa e indirectamente, a un 10% del empleo. El sector petrolero, que da empleo a 300.000 personas. El sector químico, el sector metalúrgico. Bueno, es un desastre. Lo lógico es que estas empresas se marchen a otros países. Por ejemplo, hay una empresa... Ah, bueno, España tiene la electricidad como consecuencia de toda esta historia del cambio climático. Primero con el protocolo de Kioto, con el PP, y luego con otra serie de acciones que se han tomado, tenemos la electricidad más cara de Europa. ¿Qué pasa? Montones de empresas que son intensivas en electricidad se están marchando. Por ejemplo, Alcoa, que está en Galicia, se va a marchar, que yo creo que ya es la única empresa fabricante de aluminio de España que queda. Bien, entonces, esto que estás diciendo es una realidad. Lo que no, y lógicamente la gente está mirando, ver la posibilidad de trasladar todas sus actividades a Portugal. El hecho que has dicho que la agencia tributaria va a estar mirando por fuga de capitales, no sé qué van a mirar, si es que es verdad esto. Porque los de la agencia tributaria no son tontos. ¿Qué hay de fuga de capitales? Vamos a ver, si yo tengo una empresa aquí en España y la llevo a Portugal, ¿dónde está la fuga de capitales? Si estamos en la Unión Europea, ¿dónde hay libertad de movimiento de capitales? Bueno, a lo que se refiere a don Roberto es que van a mirar que no sean falsos residentes y que realmente pasen los 183 días al año en ese sitio, que su centro de actividad económica no esté en España. Entonces, ante las facilidades fiscales que, por ejemplo, en Portugal ofrecen a alguien que recibe rendimientos desde España, seguramente dirá, bueno, la agencia tributaria, pero que tributen en España. Me parece muy bien que luego ustedes no les cobren en Portugal. Eso es lo que van a mirar. Bueno, no son tantos días, yo creo que con que estemos en la mitad del año, más o menos. La mitad más uno, 183. Lo digo porque un pariente mío vivía, que supuestamente vivía en Estoril, este sí que estaba defraudando. Estaba defraudando. Sí. Bien, no sigas. Entonces, hombre, vamos a ver. ¿Y quiere dar el nombre y la foto del pariente? Tienes una, no, ya falleció. Bueno, bueno, vale. Ya falleció, desgraciadamente. Un tío mío. Vamos a ver, tú coges, él tenía una casa en Estoril, ¿eh? Entonces, en esa casa en Estoril, supuestamente él vivía. Esa casa pagaba la luz, pagaba todos los impuestos y tal, y es como si estuviera operativa. Entonces, el hecho de que pueda la agencia tributaria demostrar o no demostrar si tú haces un buen montaje, es muy complicado. Bueno, quiero advertirles que no hagan caso a don Roberto, que les está induciendo a cometer un fraude contra el fisco. El fisco, si les investiga, les preguntará, y no, a diferencia de lo que dice don Roberto, no es el fisco quien tenga que demostrar que ustedes viven en Estoril. Bueno, les obligarán a ustedes a que demuestren cuántos días al año pasan en ese país. Y para eso podrán ustedes utilizar billetes de avión, tickets de gasolina, tarjeta de crédito utilizada en un país o en otro. Pero tendrán que demostrar los 183 días de residencia en el país. Se lo digo porque sé exactamente cómo.